Estuvimos en el Consejo reunidos, esperando, porque le hicimos una invitación verbal, que queríamos juntarnos hoy a la mañana. Ante una ausencia, los concejales empezaron a opinar que teníamos que venir igual, así que nos presentamos igual, nos recibió el ingeniero Corradini, que nos dijo que estaba tratando de reunir al Consejo de Administración para recibirnos hoy. ¿A ausencia de quién, perdón? Del Consejo de Administración. Del Consejo de Administración, no estaban todos ahí, los empezó a invitar. ¿Concejales estaban todos? Sí, sí, hoy fuimos todos los concejales, nos presentamos hoy a la mañana. Bueno, él nos dice eso, al mediodía me informa, me habla Ademar Aznar, que es el presidente, diciéndome que pasara que tenía una respuesta por escrito. Recibimos sendas notas con un escribano donde nos informaba, en la primera, que el Consejo de Administración nos iba a recibir el día lunes 14 a las 12 horas en el tercer piso de la cooperativa. El día, y bueno, y que aceptaban, tal cual el Consejo aprobó por ordenanza, empezar a trabajar en el nuevo contrato de concesión. Ellos nombraron oficialmente al ingeniero Alberto Corradini como parte, él y su grupo de técnicos, para empezar a desarrollar la redacción del nuevo contrato. Así que esas dos notas, que bueno, después creo que los concejales las podemos oficializar, pero el contenido es ese. Así que bueno, prontamente creo que lo más importante, creo que todos los concejales lo dijeron, empezar a tratar de trabajar el contrato de concesión. Y bueno, el lunes en el Consejo de Administración, creo que el objetivo, no lo hablamos, pero va a ser ponerle un interpaz al aumento, que bueno, que informaron ellos el otro día. Así que por ahora no podemos decir que no va a venir el aumento, ni que hacer cada uno. Pero sí, lo que fue el compromiso del Consejo fue esto, plantear una reunión con el Consejo de Administración para que el punto número uno sea frenar el aumento. Eso no lo podemos garantizar hasta no tener las reuniones con ellos. Porque ya vinieron el aumento que pasó. Bueno, eso también lo vamos a charlar... El 9, el 33, vino el 1, el 3 o el 9. Bueno. Bueno, es en el contrato de concesión, ahí ya va a quedar determinado... Exacto. Un momentito que te quiero hacer. Sí. El tema de que ellos, el ingeniero Corradini, se va a encargar de organizar el esquema para el futuro. El tema, nosotros tenemos que poner otro, alguien... La comisión está integrada por un representante del Ejecutivo, un representante del Ejecutivo, un representante de la Cooperativa Eléctrica y un representante de cada bloque de concejales. Hoy en día en el Consejo somos cinco bloques de concejales. Entonces va a haber cinco concejales, va a haber un representante del Ejecutivo y Alberto Corradini en representación de la Cooperativa Eléctrica. Esas siete personas... Sí, tendríamos que verlo. Acá teníamos que verlo. Acá teníamos que verlo. Acá teníamos que verlo. Acá teníamos que verlo. ¿Cómo? Sí, totalmente. Es público. Va a ser público. No, es de la Cooperativa Agro Sanitaria que vos vas, pedí el expediente y te ponen a leerlo con un técnico que uno quiera hacer marcha. Eso se tiene que aprobar en una sesión de consejo. Está conversando si es posible que alguna gente que estuviera en el tema pueda estar en esa reunión, como el señor, como hay dos profesores. No, pero básicamente... No es una reunión. No, no es. El tema es que nosotros confiamos en ustedes que van a ir a pelear con nosotros. Es lo importante. Si nosotros confiamos en ustedes, ustedes van a tener que presentar todas esas cuestiones. Nosotros tenemos que buscar que esto se solucione. Pero no, básicamente, solamente el aumento este. Básicamente todo, que se revea todo. Eso es lo que queremos que haya. La reunión del lunes, el primer tema es frenar el aumento. El contrato de concesión es una charla que van a ser, digamos, vamos a participar todos, fundamentalmente. Claro, y después va a ser de público conocimiento antes de aprobarse. Nosotros proponemos acá una gente que haya tres, cuatro representantes de la gente que estuvo en el tema. Y es la gente que quiere salir y que quiere estar informada. Claro, claro. Si no es en la propuesta, el lunes a las ocho de la mañana le prendemos vamos acá adelante. Es una vergüenza lo que están haciendo. Ladrones de guantes blancos, muchachos. Sí, señor. Yo creo que para algo elegimos los representantes, que son los concejales. Entonces, no podemos venir todos acá a hablar con quién. Para eso tenemos el día que vienen las elecciones, votar a nuestros representantes y ellos son los que se van a encargar de defender lo nuestro. Porque si no, esto es un caos y es una anarquía. Entonces, no, me parece que no corresponde, que para eso están los concejales. Yo creo, ahora... Pregunto una cosita. ¿Podrían estar los medios, ustedes, pasando información simultánea de lo que está ocurriendo en esa reunión? ¿Es posible? ¿Nos permite entrar? Claro. Bueno, eso habría que pedir, ¿no es cierto?, que pudieran entrar para que nosotros, el pueblo en general, se pueda informar inmediatamente.